Ya ordené un poco la cocina, así que me voy a ir. Fer, ¿qué te pasa? Nada. ¿Al final te vas a Estados Unidos? Ay, no quiero hablar de eso, Fran, por favor. Yo sí, te veo mal. Me voy por un tiempo con mis papás. ¿Pero vas a volver? Sí, es un par de meses nada más. Entonces, ¿por qué estás tan mal? Por todo, porque no quiero ir. Entonces, quedate. No, no puedo, ya se los prometí, no puedo. Tu abuela, ¿no? ¿Otra vez? Ay, Fran, por favor, es difícil mi situación. Está bien, está bien, Fer, perdóname. Por lo menos hoy vas a estar en el debut de la banda. No, no voy a estar. ¿Sí? Que no, que no puedo, no puedo cantar, me va a hacer sufrir. No, 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 no podés abandonar. No, no lo puedo hacer, ¿entendés? Me va a hacer mal, me va a hacer mal, ¿entendés eso? No, no, ¿cómo querés que te entienda? No te querés ir, pero te vas. Además, te gusta cantar con nosotros, pero nos abandonás, haces todo al revés, Fernanda. No, estoy haciendo lo que tendría que haber hecho hace mucho tiempo. Sí, lo que siempre te dice tu abuela que hagas, dejarnos, ¿no? Siempre va a ser igual. Hoy no puedo cantar porque me van a hacer sufrir. Y dejarnos te hace sentir mejor. Fer, no te hagas esto. Avísale a los chicos y a Madeo que hoy no voy a cantar. ¿Qué pasó? Fer, no voy a estar en la banda ni hoy ni nunca.